Los gimnasios también reclaman. Una vez más nos vuelven a hacer un daño muy grande. No logramos entender el motivo por qué algunas actividades sí y otras actividades no. Nosotros hemos implementado unos protocolos más que estrictos, sumamente estrictos. Y de acá adentro nunca un contagio, jamás. Acá tampoco nunca vino nadie a controlarme. Desde que volvió la actividad, una sola vez vinieron sobre la puerta de entrada a controlar. Nada más. Pasó ya 5 o 6 meses. Volvemos a pagar los platos rotos, los mismos laburantes, los que queremos laburar. Me parece que falta gestión, falta mucha gestión. Falta control, mucho control. Era, me parece, la forma de evitar esto. Acá hay que controlar, hay que gestionar y hay que empezar a vacunar a la gente. Esto de cerrar 10 días, 15 días, 20 días, no sé qué vamos a solucionar. No sé qué vamos a solucionar. Cada vez peor. Cada vez nos van a perjudicar más. En lo económico, cada vez peor. Es insostenible. Insostenible. Gracias.